El Centro Juana Surduy presenta Emilia, una radionovela de vida Entre tus sueños y esperanzas Tus esperanzas, tus sueños Tus ojos, cuantones brillas Por la noche en la que viajas Nadie conoce tus penas Tengo una sagrada humedad Y tú tampoco lo sabes Viajas, duermes, sueñas Nunca regresarás Ríes, cantas, peguas Ya sabes si lo verás Tienes sueño cuando bajas del camión No hay temido, tanta gente en la ciudad Pero hay luces y eres joven y verás Emilia, ya verás Adrián ha embarazado a Emilia La hermosa campesina que trabaja de empleada doméstica en su casa Adrián, aconsejado por su padre Se va a La Paz con la excusa de estudiar medicina Luego los padres de Adrián Echan a Emilia de la casa Y no reconocen que el hijo que Emilia espera Es hijo también de Adrián Emilia, aconsejada por su amiga Rufina Denuncia a Adrián Quien es citado para declarar en la defensoría Los padres de Adrián Consultan a un abogado Ha pasado más de un mes La defensoría ha fijado día y hora de la cita Emilia está de una parte y de la otra Adrián con don Pedro y doña Julia y el abogado Gorena Adrián está muy nervioso No se anima a alzar los ojos hacia Emilia Quien también tiene la mirada baja Ambos miran hacia el suelo En los ojos de ella pesan la pena, el dolor, la angustia En los de él es la vergüenza que le impide levantar sus ojos al rostro de ella Doctor Paz, mis clientes niegan ¿Sus clientes niegan? Niegan que su hijo Adrián embarazara a esa niña Esa Emilia lo acosaba Nuestro hijo es menor de edad También es menor la niña Por eso, a pesar nuestro, la echamos de nuestra casa ¿La echaron? ¿La indemnizaron? Lo que se le debía ¿Y usted muchacho? ¿Qué dice? No me acosté con Emilia ¡Miente! ¡Adrián, tú mientes! ¿Por qué dices mentiras? Emilia, yo no quería Silencio, Adrián, silencio Nada tienes que explicar Esta mujer partía los sábados de la casa Y regresaba los martes Sucia, borracha, cansada Tengo testigos que cuentan que con otros se farreaba Si usted habla de otros hombres, significa que había uno Con el cual también salía ¿Cómo? Estoy confundida Déjeme a mí, doña Julia Lo que dice es que hay testigos que han visto a la señorita Irse con otros hombres y emborracharse con ellos ¿Yo irme con otros hombres? Miente, ahora mienten todos Me inventan otros amores para alejarme de mi hombre Solo uno hubo en mi vida Solo Adrián fue mi hombre Él me rogaba, me acosaba Decía que me quería Sé valiente, Adrián, habla ¿Cómo pues te has olvidado? No puedes, Adrián No puedes mentir con la misma boca con la que antes me has besado Atrevida Deje a mi hijo No mienta más Descarada Doña Julia, cálmese por favor Lo que había que decir ya lo hemos declarado ¿Pueden callarse todos? Va a responder cada uno a medida que les diga Señor Adrián Castro Aguirre ¿Tuvo usted relaciones con la señorita Emilia Mendoza Arroyo? ¿Su empleada? Si la respuesta es que sí ¿Va a reconocer a su hijo? ¿La criatura que Emilia tiene dentro de las entrañas? Ojalá lo que respondes Niga, den hijo, niga Palabra contra palabra Diles la verdad, Adrián Yo, yo no, yo no tuve relaciones con Emilia Pero la quería mucho Perdonen, nunca yo vi borracha o sucia Esa niña, es una buena mujer Pero su hijo no, no es mi hijo Emilia Mendoza Arroyo ¿El hijo que lleva dentro es de Adrián Castro Aguirre? Sí, lo es, sí, lo es, sí Aunque lo niegue mil veces Aunque mienta otras mil veces Niega algo que es parte de él Que viene de él Es su padre Él fue mi amado, mi amante Y esto que llevo dentro es el fruto de ese amor ¿Es que no lo logran ver? ¿Es que acaso no parece claro? Que se calle de una vez O aquí las palabras se usan para pronunciar mentiras ¿Puede callarse señora? Pareciera que es un coro el que miente y que se queja Emilia, hija, cálmate Muy bien Ahora escuchen Emilia dice una cosa y Adrián dice lo contrario Y tenemos los testigos Sus testigos no nos sirven, abogado Gorena Pues acaso se escondieron debajo de la cama Para ver que se acostaba con quien dice se acostaba ¿La han visto hacer el amor? Si declararan que ellos se acostaron con la niña Podrían ser considerados los padres de la criatura Por favor, seamos más serios Lo único que aclarará quien entre los dos miente Es un examen de sangre El DNA del padre, presunto verdadero Pero ese examen queda a cargo de quien acusa ¿Examen? No entiendo nada Ya te lo voy a explicar Señores, oficialmente esta audiencia se cierra Si la señorita logra disponer de los fondos Entonces convocaré a Adrián Castro Aguirre Para darnos una muestra de su sangre Y ahora pueden retirarse todos Emilia, no te vayas todavía Y cuando han salido todos El doctor Paz se pone de pie Da la vuelta al escritorio Y con un pañuelo se seca el sudor de las mejillas Se sienta en frente de Emilia Entonces Emilia, ya ves Que te has quedado sola El examen puede ser tu tabla de salvación Pero cuesta demasiado Cuesta 500 dólares ¿500 dólares? 500 dólares, hija Y tú debes conseguirlos Porque eres tú quien acusa Pero si el hijo es de él Lo sé Pero lo llevas tú Esa es tu carga, hija Y yo, ya no sé qué hacer No puedo ayudarte, Emilia Pero usted ¿Usted me cree? Claro que te creo, hija Pero no basta creerte Hay que probarlo además Y solo con ese examen Puedes probar lo que dices Lo siento mucho, Emilia Adiós, doctor Paz Y gracias Emilia va hacia la puerta Camina Camina como una muñeca Como si fuera otra ¿Por qué tranquilidad lo hacen? ¿Por qué? Utilizan a una niña Y la tiran a la calle Respetables ciudadanos ¿Cuánto vale su palabra? Pero lleva ese de rata La palabra respetable ¿Cuántas veces debo al mes Enfrentar cosas iguales? El chico no es malvado Pero deciden sus padres A él le daba vergüenza Si no provoca una acción ¿A qué sirve la vergüenza? A confesarse en la iglesia Así hacen ellos siempre En el peor de los casos Sus maldades las cancelan Con cuatro avemarías Y ella ¿Qué será de ella? ¿Por qué nadie les explica Que tendrían que cuidarse Y desconfiar de los ricos? ¿Qué va a ser ella? En la calle Sin hogar Y sin trabajo Con un bebé en las entrañas No la envidio Yo no envidio a la mujer Menos a esta Mostró dignidad la niña Pobre cordero Balaba, protestaba Mientras ellos Con sus mentiras Sus charlas La herían La desangraban A veces Quisiera ser el rey Salomón La ley Y basarme en lo evidente Aunque no esté probado Pareciera que a la ley La inventaron los potentes Para cuidar fechorías Para proteger con reglas La impunidad La mentira 70% La mentira La mentira La mentira La mentira Gracias.